¡Presenta! El marciano Rolando Había una vez una criatura que vivía muy contenta en el espacio sideral. Aquel ser de origen astral tenía un cuerpo con cabeza, tronco y extremidades. Además, tenía nombre terrícola. Se llamaba Rolando. Por eso, a no ser por la antena que le salía de la nuca, Rolando parecía un ser humano. Y es que Rolando era, en realidad, un marciano, puesto que había nacido y crecido en el planeta Marte. Desde nuestro planeta Tierra, el hogar del marciano Rolando se ve en el cielo nocturno como una esfera anaranjada, por lo cual Marte es conocido como el planeta rojo. El planeta rojo tiene una característica muy especial. Ahí hace mucho, pero muchísimo frío. También hay tormentas de arena con frecuencia. Por suerte, el marciano Rolando tenía un traje espacial muy resistente a temperaturas extremas, por lo que podía estarse afuera todo el año. En aquel planeta rojo no hay agua. En su superficie no hay mares, ni lagos, ni ríos. Pero, como el marciano Rolando era extraterrestre, no sentía sed. Tampoco sabía nadar. Eso daba igual. Lo que él podía a la perfección era flotar en el espacio. El marciano Rolando también podía volar, aunque ayudado de una máquina. Y es que él tenía un cohete con el que le gustaba mucho viajar y visitar otros planetas del sistema solar. Es decir, de ese grupo de planetas que gira alrededor de la estrella Sol. El marciano Rolando conocía algunos planetas del sistema solar, de los que se encuentran en la Vía Láctea. Esa galaxia, o conjunto de estrellas, es llamada así, Vía Láctea, porque de noche, vista desde nuestro planeta Tierra, parece un camino blanco, como de leche, a causa de la gran cantidad de estrellas brillantes que se hallan ahí. En el planeta Saturno, que tiene varios anillos turquesas y dorados, el marciano Rolando ya había estado varias veces y, la última vez, había hecho fotos de los anillos mientras paseaba sobre ellos, divirtiéndose muchísimo. Pero el marciano Rolando todavía no había pisado la luna, aunque la tenía bien observada. Y, por supuesto, también ya había divisado nuestro planeta Tierra. Por eso, algún día pensaba lanzarse hacia lo desconocido. Hasta que ese día llegó, el marciano Rolando se animó a salir de paseo con su cohete. Y, estando en pleno viaje, decidió saltar con su paracaídas al espacio para mirar de más cerca las estrellas y la luna. De pronto, mientras el marciano Rolando, ayudado de su control remoto, buscaba un lugar apropiado para posar su cohete en la luna, se cruzó en su camino un satélite artificial. Y, después de un instante, el marciano Rolando recibió una extraña señal a través de su antena que decía... Más cuando se dispuso a contestar algo, el satélite continuó su vuelo a toda velocidad y se esfumó en cuestión de segundos. Entonces, el marciano Rolando se puso triste, pues le hubiera gustado conversar con seres de otros lugares del espacio. Por suerte, una hermosa lluvia de estrellas fugaces lo distrajo. ¿Serían las perseídas? Algunas otras estrellas formaban constelaciones con figuras de animales terrícolas que él no conocía todavía. Unos peces, una cabra montés, un escorpión, un león, un cangrejo, un toro, un carnero... ¿Cuáles serían aquellas? Mientras observaba aquellas estrellas, el marciano Rolando divisó, de pronto, un planeta azul con manchas verdes. Era la Tierra con sus océanos y sus bosques, así que decidió no esperar más para visitarla. Subió a su nave y luego de una breve cuenta regresiva, partió rumbo a nuestro planeta. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Cuando el marciano Rolando se encontraba de camino a la Tierra, se le atravesó un cometa, cuya enorme y larga cola de fuego, por suerte, no rozó su nave. Durante el viaje, el marciano Rolando tuvo que esquivar un par de meteoroides que divagaban fuera de toda órbita por el espacio sideral. El marciano Rolando pensó que llegar al planeta Tierra no iba a ser tan fácil y por eso se dispuso a concentrarse al máximo. De esa manera, el marciano Rolando logró entrar a la órbita del planeta Tierra sin dificultad y en cuestión de minutos casi dio la vuelta al mundo. Así, pudo ver mares, el mar Caspio, el mar Negro, el mar Rojo y el mar Mediterráneo y océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Además, vio también la Amazonía, la Sabana Africana y otras selvas y bosques más pequeños. Finalmente, el marciano Rolando logró desacelerar su nave espacial hasta aterrizar en el patio de recreo de una escuela primaria donde unos escolares que ahí jugaban los saludaron sonriendo con curiosidad y cariño en español. Entonces, él se puso muy contento y repitió Lo que sucedió luego es el comienzo de una próxima historia. Ahora busca en la Biblioteca Digital de Series Escolares Multimedia los materiales correspondientes a este cuento El Marciano Rolando para que puedas practicar el léxico sobre el espacio sideral y los extraterrestres. El Marciano Rolando